Muchas gracias por venir a este simposio que fue idea de Omar Pardillo, presidente de Celia Cruz Foundation y que a los 10 años de haber muerto Celia estamos elevando su vida y lo que esta mujer significó no solo para los cubanos aquí del exilio, pero para los cubanos en Cuba y en el mundo entero pero antes de empezar les voy a presentar algunas figuras que tenemos invitados aquí tenemos Olga Cono de Miami Header que siempre nos pude que fue el fundador de WQBA el que trajo aquí a WQBA y SuperQ un hombre que es imposible y sumido a Miami por acá tenemos a Daisy Almira una de las grandes compositoras y cantantes ahora también el periódico prensa libre ha llamado a la prensa de todas maneras bueno entonces vamos a comenzar este evento con la participación de tres grandes figuras Omar Pardillo, fundador de Celia Cruz Foundation Kilda Miró, que es una leyenda en Nueva York una de las grandes periodistas presentadora de televisión artistas de cine y tenemos a Anthony González de la Sony Record el hombre que hizo posible que saliera este libro y el disco que va a salir ahora también y entonces vamos a hablar sobre lo que significó para ellos Celia Cruz y para, me imagino que para la humanidad Omar, aquí te cedo el micrófono bueno, buenas noches aparte de saludar a todas las personalidades que mencionó Eloy quiero dar las gracias a todos por estar aquí la verdad que estar aquí recordando a una gran mujer es algo muy importante así que yo sí le quiero dar las gracias a todos a cada uno de ustedes para mí en lo personal es muy importante siento el gran honor primero de que me haya invitado ¿es esto funcionando o no? sí que me haya invitado Eloy a estos simposios como ha dicho él anteriormente me siento súper honrado no se oye no se oye no se oye me siento súper súper honrado ahora sí me siento súper honrado porque estoy al lado de una mujer en la que yo crecí yo soy de Nueva York crecí oyéndola en la radio en mi casa y era un ícono y de verdad que estoy súper orgulloso de sentarme por primera vez en una mesa al lado de la señora Gilda Miroso de verdad un gran amigo cual ha participado en este gran proyecto de Celia que se llama Celia Cruz y Absolute Collection que es un homenaje a Celia un disco que está saliendo próximamente con su compañía Sony Disco que fue su última compañía disquera y después hablaremos de él en más detalles así que le paso un micrófono a Gilda para que ella pueda decir algo ok bueno, buenas tardes primero gracias a Dios porque sin Él no podemos estar aquí nos dio la salud para llegar segundo agradezco mi creencia en que la vida es eterna Celia vive aún su cuerpo dejó de funcionar pero ella vive y está aquí y está agradecida de que ustedes mostraron interés en su obra en su legado yo le agradezco a Eloy no tenía el gusto de conocerlo personalmente aunque conozco su trayectoria lo felicito en la forma que él mantiene viva la historia musical cultural y diría yo emocional y espiritual este muchacho que dice y Eloy, gracias por mi invitación de veras de corazón te lo digo es un honor yo me siento honrada yo estoy retirada aunque yo no me voy a retirar porque cuando me vaya para el otro mundo voy a ir grabando algo pero o sea de los medios de comunicación me dediqué a escribir cuidando a mi mamá fui caregiver de mi mamá escribí ahora soy caregiver de mi papá que tiene 100 años y sigo escribiendo luego le hablo del libro que yo pude con la con la asistencia de mi madre crear porque esto fue una aventura que se ha quedado para la historia más allá y se van a pipar y van a escuchar y van a ver la voz de serie y eso nos va a estremecer porque siempre es así como a mi cuando la conocí después hablamos un poquito más de cuando la conocí pero le quiero agradecer a Homer que es un muchacho tan bueno yo lo veo como si fuera un hijo se ha dedicado a amar a compartir y a mantener viva a Celia para las futuras generaciones no para nosotros para las futuras generaciones y ese es el deber de todos nosotros así que a Homer gracias por invitarme siempre me invito a su programa de radio y ahora me invita aquí y yo me siento no te puedo estas palabras no las tengo para decir gracias quiero antes de pasarse a Antonio a Anthony que es responsable de esta obra y sin ellos no se pueden hacer estas obras porque son elementos esenciales que salga un disco que salga un libro eso es importante lo que él hace quiero agradecerle a Herb Levin que está presente que él me conoció cuando yo trabajaba en Radio Wilder de Nueva York hicimos historia en la radio de Nueva York y a él me he llenado también de gran alegría verlo y a todos los periodistas muchas gracias le doy el paso al micrófono a mi compañero muchas gracias a todos por estar aquí por compartir esta noche con nosotros muy gracias a Eloy por su invitación por poder participar en comida especialmente con algo tan espectacular en la vida de Seria y hablemos más en detalle de muchas cosas que bueno nos entregaremos y creo que nos traerá muy bonitos recuerdos y también quisiera darle un gran agradecimiento a Omer por no solo por sentirme tan agradecido de haber podido participar en este proyecto y poder seguir extendiendo el legado y la historia lo que es la figura de ese gran discurso que conocemos Seria Cruz pero aparte me siento tan privilegiado por haber sido elegido y invitado a ser la persona de organizar este proyecto y producir esto que espero que todos nos puedan más adelante disfruten lo puedan compartir y puedan seguir no solo en el momento pero para futuras generaciones en la cual también se ha hecho esto que podamos seguir compartiéndolo como hacemos mucho con nuestros hijos en algunos casos con sus nietos igual con amistades o personas que quizás si conocen el nombre de ella pero no conocieron en detalle quien era ella aparte de su carrera musical había mucho más atrás de Seria aparte de su gran talento igual agradezco que estén aquí para compartir esta noche creo que nos van a recordar muchas cosas muy buenas y gracias a todos nuevamente la verdad muy agradecido bueno gracias a todos ustedes y gracias al Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami y al director Jaime Schuchlin y a María a Suseli y a Jennifer que son las que están siempre al tanto que todo salga bien y que han puesto mucho trabajo y aquí tenemos Esperanza se me había olvidado Esperanza que es Esperanza es la de Gladys del Cuban Heritage Collection se acaba de retirar acaban de nombrar un pónganse de pie para que la gente la vea Esperanza le acaban de nombrar un 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 tú eres su asistente y ahora Gladys Rosier también que lleva unos cuantos años unos cuantos años al lado de Esperanza y ellos nosotros somos por lo menos yo soy miembro de Cristina en el RTS Colectivo y también de ICAS y siempre todo lo que se graba aquí va para allá se le da siempre una copia porque queremos estar seguros que en la librería tenga copia de todo lo que hacemos aquí así que la biblioteca ¿qué dijo la librería? es que en culo se le llamaba la biblioteca es verdad que la biblioteca mira ok enseguida es que ella es lingüística dígame entonces bueno el formato va a ser así vamos a ver un documental de creo que 15 minutos 17 7 minutos 7 minutos tú me dijiste que no más pero das ok no no hay que cambiar ok y después vamos a cada uno de ellos va a hacer una relación de su experiencia él como conoció a Celia que es bien interesante como él ayudó a que hubiera esta transformación de una persona que murió a Celia a Celia Cruz Foundation ahora que tiene un colegio en Nueva York y todo eso quiere que no lo diga Hilda va a ser amiga era íntima amiga de Celia no no era íntima amiga pero tengo cosas lindas que decir ok bueno pero compartiste bastante con ella tengo que decir la verdad no compartiste bastante con ella bastante ok y escribió un libro sobre ella también eso tiene que haber sido y Anthony va a hablar sobre el proyecto así que vamos a empezar con él a mí me gusta que me llamen la guarachera de pero cuando viene un maestro de ceremonia me pregunta señores ¿cómo usted quiere que yo la presento? díganme como usted Celia Cruz o si no ni me presento yo le digo antes de empezar la música y le digo por ahí mejor camina para que no haya tropiezo y me canta la mente si quiere llegar primero mejor se corre la extracción disfruta bien de la vida la noche aunque no tanto me linda la negra tiene tumbao y no camina de lao y no camina de lao la negra tiene tumbao y no camina de lao y no camina de lao de lao entonces viendo yo que tenía suerte decía yo dije bueno pues ahora voy a ir a todas las en un segundo donde haya el programa es mi viejo son tiene la clave de cualquier generación en el alma de mi gente en el pueblo del tambor en las manos del conguero en los pies del malado yo viviré allí estaré mientras pase una comparsa conmigo para cantar seré siempre lo que fui con mi azúcar para ti yo viviré yo viviré oye mi son mi viejo son tiene la clave de cualquier generación en el alma de mi gente en el pueblo del tambor en las manos del conguero en los pies del rey yo viviré yo viviré yo viviré yo viviré yo viviré siempre lo que fui con mi azúcar para ti yo viviré yo viviré yo viviré yo viviré huyendo barrea hoy sobreviviendo cruzando bronfea hoy sobreviviendo soy de ser pariús por este río entre dios y yo del lado con Jesús huyendo barrea hoy sobreviviendo cruzando bronfea hoy sobreviviendo Yo siempre viviré yo creo que por una canción que en inglés se llama I Will Survive Bueno, ya yo sé que yo siempre viviré ¿Por qué? Porque ahí quedan mis hijos O sea que siempre viviré Porque no, espero que nadie me lo quede Yo viviré yo creo que por una canción que en inglés se llama Que vamos a tratar de rezar Así que, hombre Bueno, déjame, voy a empezar a decir como yo oí de Celia Cruz En Cuba, en el año 50 Por primera vez yo oía mucho radio Y cuando sale Celia Cruz con The Spinner Band Con El Manicero Y todas las canciones aquellas El Yeperito Moderno Y todas aquellas canciones que fueron espectaculares Yo me doy cuenta que esta mujer era diferente Porque la sonora tenía buenos cantantes Pero le faltaba una voz de mujer Y aunque Mirta Silva Que era puertorriqueña y que dio tremenda La adoraban en Cuba Se retira, va para Puerto Rico Ganó bastante dinero Construye su casa Y se queda en Puerto Rico La sonora se queda sin ninguna voz de mujer Y Rogelio Martínez Trae a Celia Y al principio no le gustó a la gente Pero después que ella pegó los dos primeros discos Aquello fue lo más grande del mundo Hasta que ella se convierte en la figura tan grande Que fue en Cuba Claro, después ella viene para los Estados Unidos Y cambia su vida Y de las cosas que me acuerdo Yo la llevé a la fundación Una vez La Jorge Masanto quería que ella participara La convencimos de que participara con nosotros Estaba cansada Y yo le dije Pero Jorrito quiere retratarse contigo Y yo le dije Bueno, por Jorrito lo hago Por su padre Y entonces a mí me llamó tanto la atención Otra vez la conocimos en Cuba Nostalgia Esa mujer caminando Que podía tener toda el security Ella caminando sola con todo el mundo Y Hola Moulapo, ¿cómo tú andas? Y ese tipo de personas que están grandes Pero al mismo tiempo están humildes Y finalmente Por eso es grande Por eso es grande Y finalmente Bueno, imagínate Cuando ella venía Cuando yo era presidente de los Latin 20 También tratábamos La WQA siempre tenía el 20 de mayo Y entonces yo aprovechaba Que esta gente se gastaba en el dinero La traían Y entonces yo aprovechaba Y la traía ella también Y me cantaba el otro día ¿Te acuerdas? Sí Y entonces Traíamos a Celia Cruz Cada vez que podíamos Y Celia era tan grande Que nadie bailaba Todo el mundo lo que quería es verla Y ahí es donde tú te demuestras Quién es el talento de Celia Cruz Que era Fuera de Como te digo yo En un documental Que estamos pasando en el 17 Ella era universal Cuando Cuando el cuerpo de ella Se puso aquí La gente llamaba Yo estaba ayudando a Radio Martín La gente llamaba De Turquía De África De Perú De Japón De todos los lugares Querían saber sobre Celia Cruz Y eso es lo que lo hace a ella Una figura tan importante Así que Hombre Esta es mi Mi pequeña contribución Ahora te toca a ti Cómo tú la conociste Y cómo Empezó la relación En esa tan bonita Bueno pues Yo para hacer entrevista En la televisión No tengo pena ninguna Pero esto sí me da muchísimo Perdónenme que esté rojo Y que me pueda confundir De verdad Yo tuve el honor De conocer a Celia A los 14 años de edad A través de una amiga De mi familia Y amiga a la vez de Celia Una señora que se llamaba María Hermida Ya no está con nosotros tampoco Yo estoy en casa De María Hermida Con mis abuelos Y sale Celia En la televisión Y le digo a María A mí me encanta La energía de esta señora Y María me dice Hombre Sabes que Celia es Intima amiga mía Suele pasar Los 24 de diciembre Cuando está en Nueva York En mi casa Y yo lo desconocía Porque María En realidad Era amiga de mis abuelos No teníamos Esa gran conexión Y me dice El próximo 24 Yo sé que a ti no Me dijo ella muy curiosamente Dice que a ti no te gustan Las fiestas con los viejos Pero Si quieres conocer a Celia Tienes que venir el 24 Yo pues tenía 14 años Y pues nada Conozco a Celia Ese 24 de diciembre Y hubo una conexión Intantáneamente De verdad que Desde allí Establecimos una relación Celia era Posiblemente muchos De ustedes Holga Conor puede ser testigo de esto Celia era mucho Demandarte una postal En Navidad Una postal El día de tu cumpleaños Mari Puget Que está aquí presente También pues testigo de esto Y debe tener muchas Celia era muy Una persona que mantenía Una relación Con quien conociese Y si usted era tan amable De dar su dirección Ella siempre Te mandaba una postal En el día de tu cumpleaños Si lo sabía O en Navidad Y surgió aquella relación Perdóname Pero es que tenía una libreta Con todos los nombres De las personas Para no olvidarse Si, si es verdad Muchas libretas Y lo cómico De esto Que lo hacía Personalmente Y lo escribía Entonces yo le decía En los años más Que ya estaba Avanzada de edad Decía Celia porque Yo no te hago los labels Y se los hice Y todo En la computadora Y me decía No, no Es muy impersonal Que yo Te mande una postal Con un lector Yo te escribo la dirección Pero le vine Y te escribía La dirección de tu casa Y lo hacía En los aviones Y me decía Pero en que tiempo Lo haces Ella se montaba En cualquier avión Con una bolsa Del corte inglés Llena Llena De Los sobres Y las postales Y ahí iba Todo el vuelo A Madrid Por ejemplo O a Perú Donde fuéramos Esos vuelos largos Se harían toda la noche Porque ella no dormía En los aviones Y tenía mucho miedo Y entonces Pues te hacía Todas las postales Y te contestaba Las cartas Si tú las escribías Ya eso no se usa Hoy Hoy veras Estaba con la computadora Contestando videos Si tú le escribías Una carta Y le contabas algo Ella la leía Para cuando te contestara Te dijera Te dijeras cuenta Que el que leyó tu carta O sea Te relacionaba Con lo que te había escrito Y bueno Empezó esa relación Yo a los 17 años Empiezo Como interno En la compañía RMM Records Que era su casa disquera Llegué allí Tenía que coger Una clase de verano Nunca le dije A su manager Que era Ralph Mercado Que conocía a Celia Me tomó tres días Para que Ralph Me recibiera Los que conocen a Ralph Saben que personaje era Y nada Yo soy una persona Muy persistente Esperé esos tres días El tercer día Ya por cansancio Me recibió Y empecé a hacer Lo que hace cualquier interno En cualquier compañía Copias De videos Cuando eso se hacía En los tres cuartos Y todo aquel Tipo de promoción Que se hacía Que ya hoy no se hace Y pues empecé Viene Celia en septiembre Y le dice a Ralph Oye que hace Homer Aquí trabajando Y Ralph le dice ¿Tú conoces a Homer? Le dice Sí Y Ralph me dice Concho yo no sabía Que ustedes se conocían Porque nunca me dijiste nada Yo no Yo quería Básicamente Entrar aquí Por mis propios medios Ni quería recomendación De Celia Ni quería tampoco Que ustedes supieran Que yo conocía a Celia Pero en ese momento Ya se da cuenta De la relación que teníamos Y me dice Erralf era puertorriqueño Dominicano Y me dice Mira nene Te voy a dar Un cuarto Que él tenía lleno De todas las cosas de Celia De contratos Fotografías Videos Todo lo que era de Celia Pero muy desorganizado Le dice Yo quiero que tú Me organizes este cuarto Y depende de este trabajo Que tú hagas Yo voy a saber Qué bueno tú eres Y a mí entregarme aquello Era como darme La Biblioteca Nacional de Cuba O sea yo me lo tomé Con mucha seriedad Y orgullo A la vez Pues puse todo aquello Como nadie se hubiese imaginado Y cuando terminé Me dijo Oye nene Tú Me decía nene Tú vas a empezar De hoy en adelante Todo lo que le dijo A su hija Que era la publicista De hoy en mercado De Celia Le dijo Todo lo que tenga que ver Con Celia Hombre yo quiero que te ayude Y que Hombre empiece A trabajar con Celia Pues los viajes cortos Yo lo hacía con Celia Si veníamos a Miami O íbamos a Washington O algo en los fines de semana Porque yo todavía estaba En el high school Y pues ahí empecé En la escalera Como yo le llamo Empecé de asistente A publicista de Celia Después asistente A role manager Después fui role manager Y en los últimos años De su vida Pues tuve ese gran honor Que ella me pidió Que manejara su carrera Y el resto En realidad es historia Eso es más o menos Mi vida Yo O sea Viajábamos siempre Obviamente juntos Y un día Veniendo de los Grammys En el año Pues el 94 95 Me dice Yo tengo que hablar contigo Yo entro a los pueblos Y me duermo enseguida Mira no te duermas En este pueblo Los dos tenemos que hablar contigo Y yo dije Bueno ya me van a botar Y fue para gran sorpresa Que me dice Celia y Pedro Mira nosotros estamos Tenemos una relación Personal Mercado Que era su manager Por 25 años Hemos hablado con él Hemos roto las relaciones Y creemos que Como tú llevas tantos años Viajando conmigo Porque en realidad Ralph no viajaba Era yo el que viajaba A todos los viajes Tú conoces a todos los promotores A los disqueros Conoces a toda la gente Que en realidad Tiene relación conmigo Pues queremos Que tú seas el manager mío En ese momento para mí O sea Era algo muy importante Porque yo tenía 25 años Y yo dije Hay dos caminos O llevo a esta señora A otro nivel O desgraso la carrera De una leyenda Gracias a Dios Pues Siempre yo Le doy gracias a Dios Y digo que Dios me ayudó Y ella se dejó guiar Y formamos Esos últimos años Que la gente dice No porque Pasaron tantas cosas con Celia Es que hubo una atención personal Nueva compañía de izquierda Que son nuevos agentes publicitarios Nuevos contadores O sea Como la casa empezó de nuevo Como ella decía Vamos a hacer una casa Y hasta la puerta Tiene que ser nueva Todo empezó de nuevo Y fueron pues Esos últimos años De la carrera de Celia Que hizo tantas cosas Tan especiales Pues yo tuve el honor De ser parte de eso ¿Cómo conociste a Celia Cruz Y cómo empezó La amistad de ustedes La relación con ustedes? Hombre es como un hijo Fue como un hijo para ella Fue el hijo espiritual de Celia Este muchacho que está aquí Quiero decirlo Por eso él sigue Porque es un compromiso con ella Moral Y espiritual Así va a ser Y eso que dijo Que ese desaforo De la high school Es cierto Hay muchos muchachitos Que como Con Tito Puente Igualmente que tengo que mencionar Tienen becas Y pueden estudiar música Por la obra de esta fundación Y la fundación de Tito Puente Y hablando de Tito Yo me acuerdo Que Tito y Celia Estuvieron en Magoquense Entonces Estaban en Grecia Y Tito me mandó Un libro ¿Y quién Fue el que tuvo que ir O que quiso ir Al correo A mandar Celia A Celia le encantaba Ir al correo Es cierto Es cierto Ella no iba Ella te contaba a ti Ajá Entonces Luego Recibió otro De Grecia Me lo mandó en inglés Recibió uno De España Tito ¿Y quién lo mandó? Celia Esa era su generosidad Porque Celia se adornaba Se maquillaba No le faltaba la peluca Sus zapatos De espaciales El glamour Era una auténtica Diva No make believe Diva Ella lo hacía Por el público Porque Ella consideraba Que tienes que darle Todo Al público Es así Yo Quiero hablar Brevemente De Hay un señor Que yo conocí En el año 70 René Anselmo Era judío Así como Herb Mexicano Tuvo una visión Él y Emilio Escarga De México Y otro señor Formaron la cadena O la televisora Televisora Canal SIN Spanish International Network Ese es el comienzo De una visión Yo trabajé En SIN Haciendo Televisión En el año 71 Hacía un programa Con Chucho Montalbán El hermano Carlos Montalbán La voz de oro De México Hacíamos un programa Los domingos Que se llamaba Domingos en el 1 Cuatro horas En vivo Y yo te puedo decir A ti A ti A ti Que ese fue El primero Pop show En la televisión En español En Estados Unidos Domingos en el 1 Ok Ahí Yo Con Carlos Tenía que hacerme De tripas corazones Y producí el programa Pude lograr Que viniera Seria Y ahí la conocí En este librito Hay una foto Exactamente de ese momento Chucho Montalbán Esa es servidora Y Seria en el centro Ya no la volví a ver Pero siempre fui fanática Porque a mí me encanta La salsa Como buena por hijo Y La admiraba Y no pensé jamás Llegar A acercarme a ella No íntimamente Pero acercarme En el 82 Yo estaba trabajando Para Guado Precisamente Herb Y empecé a hacer Programas Con los A mí siempre Me gusta la historia Me gusta conservar La historia Entonces Empecé a sacar Los ancianos Los músicos De aquí De allá Que tenían Historia Pero que nadie Les daba O la importancia Que los traía A los programas Tuve mucho recito Empecé a llamar A don Rogelio Martínez De la zona Con carito Y con todos Sus cantantes Mi mamá Que Dios me la bendiga Me decía Me decía Gilda Grábalos Y guárdalos Es historia Oral Y yo empecé A grabar Los cassettes Y ahí tengo Y ahí tengo Que próximamente Voy a sacar Un audiolibro Con 168 Estrellas Pero Esos son Ramos Cuando Pasaron los años Y yo cargaba Con mis cassettes Entonces Como les dije Mi mami se enfermó Ah no Entonces en el 82 Yo hice un homenaje A la sonora Con sus cantantes O Bicapole O Marírica Los argentinos Nelson Pinedo Alberto Beltrán Etcétera Etcétera Después en el 86 Yo cambié De emisora No sé cuándo fue A lo mejor Yo cambié de emisora Y Ahí empecé Todos los miércoles Un programa De coleccionistas Y ahí hice Un homenaje A la sonora Venía Celia Javier Vázquez Celio González En fin Todos los muchachos Decidí Hacer un homenaje A la sonora Y a Celia En Carnegie Hall Celebrando Su 65 Aniversario De fundación Yo no conocía Ese medio Y realmente Me tiré la pata Aunque Fue un excitazo En Carnegie Hall Le di Un concierto gratis En el parque central Al pueblo Que no podían pagar Carnegie Hall Y tenemos ese video Tremendo ¿Tú lo vienes? Claro que lo vienes Bueno Estos fueron Miles Y hipotecnicas Para producir Se logró Y es mucho decir Porque yo era Madre soltera Así que Me estaba jugando Pero como desconocía Yo Por Y perdonen que Valores esto Pero es importante Yo Me eché Se puede decir En vez de un marido Un socio Y él Se quedó con todo Y yo No quería saber De la Sonora En diez años Estuve traumatizada Llegué aquí Me trajo Raúl Alarcón A la FM 92 Fui importada De Nueva York En el año 90 Y Mi mamá se enfermó A los años Y entonces Ahí yo empecé A cuidarla Y empecé A sacar mis cassettes Cuando saqué Mis cassettes Dije Que bueno está esto Esto es maravilloso Y quise hacer Un audiolibro Que le estaba contando A Olga Pero cuando yo Iba a hablar Con alguien Del proyecto Me decía Nadie El interés Esos viejos En Miami Y yo dije Eso no puede ser Y Audiolibro Nadie hace audiolibros Haga su libro Entonces no encontraba Distribuidora Porque el distribuidor No quería Tocar un libro De la Sonora Y yo dije Yo lo voy a hacer Otra vez saco dinero Y me juego mi carro Y eso que yo no soy Te amo Y soy de la vida Soy de la vida Me puedes creer Yo no sé Dice El libro Sin saber Escribir Yo no soy periodista Olga es periodista Ustedes son Yo soy una improvisada Atrevida Pero Muy perseverante Y eso es Una virtud Mi mamá Me decía Sigue mi hija Yo hablaba con Celia Yo entrevisté a Celia La FM 22 Un millón de veces Yo entrevisté a Tito Yo si Celia estaba En España Yo la buscaba Tú te acuerdas Si estaba Yo la metía Y me dijeron una vez Oye ¿Qué te pasa a ti con Celia? Siempre estás entrevistando a Celia Yo la respeto a Celia Ustedes van ahorita a escuchar Una de las entrevistas Que ella me dio Pero Breve Dos minutos No quiero aburrirlos Pero lo que quiere Por mí No por ella Ahora Yo no sabía Que Celia estaba enferma Y yo seguía Haciendo mis libros Sin tener el distribuidor Que si tú no tienes Distribuidor Lo sabe Anthony Te quedaste con tu librito En tu casa Me tiene un rico O el disco Me pueden creer Yo no sabía Que ella estaba enferma No lo sabía El libro salió De la imprenta El día 10 De julio Del 2-3 Ella falleció el 16 Se me fueron todos los libros Vinieron a buscar Y están en Bibliotecas Olga En universidades En las cárceles De la Florida Yo he donado No por mí Esto no es un ego trip Es por lo que se dice a mí Entonces Por eso para mí Es un honor Estar aquí con usted Y con usted Es la verdad Me gustaría Susi A ver si podemos escuchar Cuando Celia Le preguntan ¿Quién te descubrió a ti Celia? A ver si ella puede responder ¿Qué pasa? A ver si yo no te descubrí Yo tengo cuatro hijos que me han descubierto A mí me descubrió Un primo mío Serafín Por el que me llevó al programa Pero ¿Qué vas? Con eso como no me gusta Pues que bueno Me descubrió Pero no Con esta vez Serafín Él te escuchó cantar Le dijo El problema mío Era así Gilda En mi casa Éramos 14 muchachos Y la mayor Era yo Entonces Yo por las tardes Me sentaba en un sillón A dormir a uno por uno En un sillón Y cantaban Y cantaban Y cantaban Entonces Venía la gente A la puerta de mi casa Pues a oír Me parece Y yo Hasta miraba a rabia Y decía Pero Dios mío Si yo estoy dormiendo Los muchachos ¿Qué hace esta gente aquí? Y a veces Se cerraba la puerta Los muchachos No se dormían Porque yo no me daba más cuenta Y yo le cantaba Con toda la voz que tenía Y yo le hablaba Lo que estaba así Serafín Fue que captó eso Él vio Toda aquella gente en la puerta Oyéndome cantar Y yo Pues esto es lo que Tiene que ir a cantar Y me escribió En la emisora radio Qué lindo Qué lindo Así fue Y andando el tiempo Déjenme decirle Andando el tiempo Es que yo venía A sacar en conclusión Efectivamente Aquella gente Que venía a la puerta Oí cuando yo estaba Durmiendo A mi hermano bárbaro Y a mi niña y eso Era gente Que yo las atraía Y como te digo No se dormían Oye Y se le quedó La pinta a mí Los más Serafín llegó a ver Tus logros Tu fama Serafín Pobrecito Sí Ya él cuando murió Yo estaba con la sonora Empezaba con la sonora Tanto así Que yo no sabía Ni siquiera El nombre de los músicos De la sonora En ese momento O sea Yo empecé con la sonora En el 50 de agosto Y Serafín murió Como dos o tres meses después Uy 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 Fíjense Él murió Por esas cosas Yo las hacía sola La gente me llamaba Después Este Había muy buenos empresarios En Cuba Pero casi nunca me llamaban Y después me enteré Que algunos decían Que yo era muy feíto Que cantaba muy bien Pero que era muy feíto Hasta que llegó Tito Carrosi Pero claro Ya estando con la sonora Y me imagino Que Tito No puede haber dicho nunca eso Pero Ya empezó Como yo grabé con la sonora Y empezaron a salir los discos La gente empezó a llamar Un abrazo bien fuerte para todos Los quiero Los extraño con esta gilda Y me quedo corta Cito Carrosi Era uno de los grandes empresarios En Cuba Que controlaban Casi todas las orquestas Y los cantantes Y por eso Imagínate Escoger a Celia en Cruz Eso fue una bendición Para él también Anthony Tu turno Ya acabó el micro Sí Pues mira Le voy a Interesantemente Cómo Cómo conozco yo a Celia Creo que la primera vez No fue en persona Es más que le voy a decir Que Creo que solo tuve Dos oportunidades En mi carrera De poder Estar al lado de ella O poder Comenzar Algo con ella Pero Bueno yo Primero Nací Me crié en este país Soy hijo de cubanos Pero interesantemente Yo creo que yo descubro a Cuba A Celia En la WQA Escuchando Que ella cantar Los jingos De la WQA Yo soy la Cuba de ayer Yo soy Y mis abuelos Que vivían Que escuchaban la WQA Creo que las 24 horas del día Porque a veces era Abuela ya Uno tiene 10 años Y uno tiene 10 años Y estaba interesado en otras cosas Se te graba La canción te la memorizan El chingo No lo sabíamos Lo poníamos alante de mi abuelo Mi hermano y yo Y se lo cantábamos Pero la voz era inconfundible Donde Llega el momento Que le intriga Entonces Empieza Como a picar Y a decir Bueno ¿Quién es esta que canta? ¿Cómo se acostumbraba? Y bueno Todavía se acostumbra Pero creo que Especialmente La generación Más atrás Por lo menos la mía Mi familia Que se acostumbraba mucho Los 24 Los 31 Eran Las familias Todavía se hacía El lechoncito en el patio Lo que yo creo Que todavía se hace En la caja chica Y la cosa Y siempre había Un tío O alguien Un primo En el caso mío Siempre era un tío Particular Que era el que tenía El stereo Mejor de todo Y que organizaba La fiesta Y que llevaba los discos Y siempre había Discos ahí Si no era De Tito Puente De Gran Congo Siempre había uno O dos colados En Seria Cruz Y empecé A hacer la conexión De los discos Que estaban tocando A la voz Que escuchaba En la duradera Todos los días En ese proceso Bueno Yo decidí tomar Una carrera de música También Ya tenía Dos o trece años Me elegí Coger a tocar La trompeta Y Habiéndome Creado con muchos Músicos también Cubanos Y educado Con músicos cubanos Fue La influencia De participar Y tocar Y aprender Un poco También De lo que es La música Afro-cubana La salsa En ese momento Que estaba Muy bien Hace mucho Fue igual Lo vi como Oportunidades Para ir más adelante Quizás tomar Una carrera En música Y llegó A ese momento Dije a mi padre Que yo dije Esto ya no es Algo que lo hago Cuando voy a la escuela Que toco la trompeta En las clases De banda Esto es lo que quiero hacer Con el resto de mi vida Estoy claro De que La música Es mi camino Entonces empecé Muy tico más A descubrir Les tengo que hablar Claramente Que Como músico Habían pocos artistas Y quizás Por haber Sido nacido En los Estados Unidos Y creado aquí Tamu También Estoy seguro Que le pasa A todos los que nacen Y se crean aquí Tamu Marjado también Con música Angola Americano Hacía el rock Y otras cosas Y entonces Por otro lado Esos poquitos de tiempo Con la música De nuestros padres Cuando nos tocaban Básicamente Era solo la fiesta Pero hubieron Pocos artistas Que me dejaban Con esas cosas Como por el caso De Celia El Tito Puente Igual Por sus producciones Por las orquestas Siendo trompetista Pues siempre Me interesaba Oír lo que estaba Ocurriendo Y De los pocos Discos que compré De verdad De esa época En español Incluyeron Me acuerdo Que fueron Uno de Celia Cruz Uno de Tito Y uno de Rey Barreto Y La única oportunidad Que de verdad Que tuve De verla Digamos Como un concierto Completo Así Fue alrededor Del 76 77 Cuando en Miami Todavía se acostumbraban A dar los bailes Que tocaban Tres y cuatro orquestas Me acuerdo Que a veces Se ponían Bring your own booze Que podía uno Pueda llevar Su pie de botella Open house Open house Era un open house Y Los carnés de identidad No eran tan Estrictos Como hoy en día Que los muchachos A un evento Como eso Si no entran A acompañar Con adultos Tienen que estar Que no pueden entrar Si son menores de 21 Y yo Creo que no tenía Ni 17 años Todavía Pero ya Manejaba Y andaba con mis amigos Que casi todos eran músicos Igual En el expo center Que no sé Existe todavía Pero no sé Si lo hacen Creo que es para fashion Nada más Me parece Hoy en día El expo center O creo que no existe Ya Ahí Al 826 Por ahí Todavía Existe El antiguo radio Exacto El antiguo radio Ok El antiguo radio Y ahí se acostumbraba Traían Oquestes de todas partes De todas partes Bueno de salsa Muchos venían De Nueva York Y etc Y Nos enteramos Que bueno Que iba a haber una Y en una de esas Iba estar Celia Cruz Y el Gran Combo Nunca usamos vida Y dije Pues vamos para allá Y fuimos preparados Para pagar la puerta Creo que era 10 dólares Y creo que esa noche Era Celia Cruz Gran Combo Miami Sound Machine Y no me acuerdo Lo que más Bueno Vamos de carro Y entramos Yo entro Mi amigo Entra atrás Y yo veo Que no me piden Vinieron a entrar Y me piden para pagar Y le digo Mi amigo ¿No te diste cuenta Que no nos pidieron La plata? Dice No sigue caminando Sigue caminando Y yo Imagino Sentón así Pero dice No sigue 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 Y lo que pasó Dice No que entramos Por la salida Una puerta Casi estaba al lado De la otra Creo que fue El rol De los promotores El caso es que entramos Y fue la única La verdad La oportunidad Que pude Así De cerca Ver Digamos Un show Un show completo De serie Porque sé que ella Regresó muchas veces A Miami A centros Nocturnos A veces eran Lugares más grandes Más pequeños Pero cosas de la vida Que no tuvo oportunidad Si pude verla En presentaciones Como premios Y cosas así Trabajando en la industria Ya más adelante Mi carrera Pero la verdad Que fue algo Que nunca olvido Porque me acuerdo Que incluso El Gran Congo Tocó Su tanda Como hablamos Entre músicos Su set Y entonces Presentaron A Celia Y ellos Acompañaron A Celia Y Yo siempre Oía Entre mi familia Mis tíos Mis familiares Comentar De que ella Siempre mi familia La vida Como que ella Es la bandera De Cuba Y Quizás Creo que es un Pugitico más profundo Lo que Lo dijo Mi familia Creo que No supo Que lo que Acababa de decir Era un poquito Más profundo De lo que O quizás Más adelante En los años Que venía Más adelante No se dio cuenta De que eso era Un set Más Más grande Y más cerca A la eternidad De lo que De verdad Era la figura Que iba a seguir Siendo La gran Celia Cruz Pero me alegro Que en ese momento De mi ausencia Todavía Porque tenía 16 años Y Las condiciones Que la pude ver Igual Muchas personas Bailando Pero Yo no fui a bailar La verdad Fui a pararme Como a dos Tres pies De ella Así Y así Tuve parado Todo el tiempo Que ella cantó Casi como La boca Media Y disfrutando De ese momento Más adelante Si la vi Me acuerdo Que una vez La única oportunidad Que tuve De poner Una foto Con ella Fue saliendo De los primeros Premios Que lo nuestro Y así Como habla De la simpatía De ella De cómo era Ella Que me permite Y ella La verdad Que nunca Decía que no Pero nunca Me ha olvidado Porque ella me dice Ok Dale Dios Pero Deja quitarme Los tapones Ya no puedo Muestra Y entonces La buena escasa De la entrada De la entrada De Jingle Night Center Hasta Hasta el lobby Pero como Tenía la banca Y eso Creo que Uno se sentía Creo que todos Nos sentíamos En un momento Ese Como si estuvieramos Como alguien De familia Al lado Y yo he estado Cerca de muchas Figuras grandes De la música Y creo que Lo que ha llegado A ser Figuras más grandes Porque ya Llega un momento Que deja parte También de sus talentos Y su don musical Es lo que se dan cuenta Que están contribuyendo A la humanidad Y De ser Para el bien De otros A través De su talento O lo que Puedan seguir Extendiendo Por el bien De todos Y eso es Lo que Lo hace La figura Más Grande Y eso Lo traía Celia Y algo Que mencionó Ahorita Que es Una labor De amor En realidad En el caso tuyo Lo que mencionaste Esto que hemos hecho Y yo digo Que hemos hecho Porque Aunque Mi nombre Está incluido En los créditos Y Si Trabajé Las horas Larias Que se Necesitaba Dicar esto Pero Esto se hace Esto se ha hecho Esto es Un labor De amor Verdaderamente Por seguir Extendiendo El nombre De ella Por ¿Quién Era ella? Una persona Tan ejemplar O sea Yo me atrevo A pedirle A cualquiera Que trate De encontrar Algo Que sea Nada más Que semejante Negativo Sobre Celia Y estoy seguro Que no van a encontrar Una gotica De nada Celia era Esa figura Que fue Un regalo Para todos Y Yo mismo Me he quedado Impresionado Porque Siempre pensé Sigo pensando Obviamente Que es un gran Orgullo Particular Porque Por el orgullo Que mantiene Mucho de sus raíces Cubanas Pero Celia Es tan Respetada También En tantos Rincones En el mundo Entero Me he quedado Impresionado Por tantos Músicos Y Tictores Que a veces Uno menos Se imagina Conoce un detalle O algo De una canción O algo Donde Celia Estudió Que dice Que Que gran Esa persona Su contribución Es más allá De lo que Seguimos pensando Y se merece Todos esos méritos Ella Y su Degrado Y su figura De la hacerle la primera pregunta para ti vamos a abrir ahora para las preguntas y respuestas se me habían olvidado otras personas aquí mario así historiador y periodista también contribuyente cada vez que muere a quien lo cubre que es tan importante la historia de todas estas personas el super que era miembro del punto universal uno de los grandes anda por ahí está el súper y ahora y tenemos dos bolivianas que se han colado esta noche y rita mi primera pregunta es cuando tú hiciste el concierto ese de los 65 aniversarios se hizo un disco también tú contribuiste en ese disco en el 89 se llama 65 aniversario ese disco es una grabación del espectáculo en vivo en vivo y ese mismo programa ese mismo espectáculo se pasó el día siguiente al parque semanal lo que es el disco es auténtico y yo no casi había perdido a la voz no sé si en el disco se oye que yo presento estoy afónica porque fueron tan tantas cosas que sucedieron que perdí la voz y necesité cirugía de las puertas locales del espectáculo yo tengo el disco y el cd porque hicieron las dos cosas ¿hay preguntas? ¿hay alguna pregunta? si, ¿preguntas? quisiera preguntar a Anthony González el título de la colección se llama la colección absoluta ¿qué quiere decir absoluta en este sentido? me alegro que 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 absnte lapes de andra porque muchos me la han hecho y que algunos me lo han hecho tratando de provocar un buen disco deрудio Y creo que algunos me han hecho también tratando de provocar un disco de controversia la idea... la razón de la colección absoluta es una... hay dos... unos de una que vemos muchos discos afuera que se se llaman Grandes Éxitos, las mejores canciones, todo siempre relacionado a lo que el que está organizando el proyecto ve o interprete como lo que esa persona cree que es lo mejor de ese artista. Es imposible decir que esto es lo mejor de Seria Co, porque ella grabó más de 70 discos. Y poner, lógicamente, más repertorio de más de 70 discos en una pieza como esta, costeablemente no era algo que podía funcionar. Entonces, ¿cómo elegimos el repertorio para que sea The Absolute Collection? Para que define lo que contiene esto. Esto tiene dos funciones. Esto es para… complace el fan de Seria, porque me parece que va a encontrar las canciones que ellos gustan, pero también va a alimentar el… no te voy a decir que el nuevo fan, porque creo que el nombre de Seria lo conocen casi todos, pero el que nunca ha tenido un disco de Seria, y nunca ha tenido la oportunidad de comprarlo, al tener esto va a poder decir, esto completa mi colección. No es decir que al tener esto no tienes que comprar otro disco de Seria, al contrario, y se explica bien claro adentro de las líneas, adentro del libro. Es más que se provoca la idea de que siga descubriendo Seria. Hay 70 discos allá afuera de Seria. Vayan y busquen todos esos discos que grabó con la Sonora Matasera, o los que grabó con Tito Cuento, o todo lo que grabó con… con Edwin Cologne, etcétera. Y también son los que yo… porque al final del día yo he cogido temas. Pienso que fueron las canciones que fueron como que evolucionando ahí en su carrera como artista. O sea, los cambios que empezaron a venir. Siempre ha habido dos o tres que me han llamado ah, pero mira, no pusiste esto, no pusiste lo otro. Yo lo sé. Y esas mismas canciones son canciones que a mí también me gustan. Pero era de tratar de mostrar su evolución. Sí, en muchos casos, no se trataba tampoco de éxitos comerciales, aunque muchos ahí fueron éxitos comerciales porque Seria tuvo éxito comercial radial, como fue Kimbera, y como fueron… usted usó, y otros. Pero hay temas como Aquarius Let the Sun Shine In, que fue en inglés, que fue un gran éxito comercial, pero fue también una etapa donde ella experimentó con algo y le funcionó. Hay una versión de Javan Aguilar, que está ahí, que ella lo hizo porque siempre quiso complacer, porque ella cantaba y participaba en muchos eventos hebreos, como los va-metsvahs, y dice, tengo que grabar, siempre se lo piden en todas las fiestas. Siempre lo ha tocado improvisado, lo voy a grabar formalmente y hacerlo bien. Usted abusó con Willy Colón de otro tema que… en ese disco no hay trompeta, y se dan cuenta que en todos los discos de Seria hay trompeta tocando, y yo que soy trompetista, pero para mí ese es mi disco favorito de Seria. Esa evolución de ella, hasta el final, que la negra tiene tumbado. Hasta ahí Seria también evolucionó sin ella, no quiero usarlo, pero de desprestigiarse como artista. Utilizó un poco también el ritmo que estaba en el momento, que era popular el reggaetón, y creo algo que todavía la negra tiene tumbado, se oye de un crucero hace poco y lo tocaba todavía diez veces al día. Absolute Collection tiene eso, porque nunca fue con ella de quitarle a los demás discos, ni decirle a nadie que estos son los éxitos y que todo lo demás no sirve, al contrario. Esto es un Absolute Collection para el que quiera tener una colección de Seria. Para mí era curioso, ¿por qué no llevaban evolución de Seria Cruz o The Ultimate de Seria Cruz también? Absolute, no sé cómo me pega en este sentido, inicialmente. Una semántica pregunta. Exactamente de qué se compone esta colección. Cuánto se ve, los videos, los libros... Mire, esto consiste en 60 páginas, hay más de 70 fotografías ahí, brindadas muy generosamente por Homer y el Estate de Seria Cruz, muchas no publicadas anteriormente. Yo organizé esto en cierta manera como si fuese, como digo yo, un mini tour por la carrera de ella. Más bien para provocarle a que lo vea, de querer ver más o leer más de Seria, de seguir buscando. Que cierre esto, llega a la última página y después que escucha la música, que después quiera entrar en el internet o ir a una biblioteca y buscar un libro más o dos de Seria, y seguir investigando y descubriendo quién era Seria. Pero esto es como un mini tour, hablando desde su comienzo hasta sus últimos años de vida. La biografía de la carrera. Y la biografía, incluye una biografía, claro, escrita por un señor que es musicólogo en el West Coast, norteamericano, Tan Schnabel, que trabaja mucho y es autor también, escrito para mucho lo que es los géneros de World Music, que también es música latina, y tiene mucho conocimiento en la música cubana, la música portugana, y es muy conectado también y muy envuelto. Y además del libro que lleva, ¿cdés? Trae dos CDs, un total de 30 canciones. ¿Cómo va a salir el libro? ¿En inglés o en español? Las letras del libro están en inglés, y se está considerando no solo en español, pero en francés también. Lo que después, como verán, y vuelvo politico a lo que mencioné anteriormente, que esto ha sido una labor grande de amor, fue un poco difícil por el espacio también, por todos los costos y cosas así, porque desde un principio de esto sería interesante ponerle un inglés y español adentro. Y en algún momento tuvimos esa decisión muy difícil. Decimos, bueno, ¿lo escogemos en español o lo hacemos en inglés? Al final decidimos hacerlo en inglés por la... Universal para su salida inicial. O sea, como le digo, se está comenzando la idea en español y en francés también. ¿Cuándo piensas que va a salir y por qué precio? El sale en julio 30, que es el martes de la próxima semana. El retail, al público, creo que es $24.95, $24.98. Wow, es un buen precio. Y eso va a estar, mire, está disponible en internet, Amazon, en tiendas, Target, que eventualmente lo va a tener también, tanto en la música que en los libros. Y Walmart, creo que también lo está traiendo también. Es maravilloso tener un amigo como Eloy Ceper, que alante de todos ustedes, que la mayoría no me conoce, pues me ha diplomado así en un santiamén de historiador y de psicólogo. Yo se lo agradezco mucho. Sabe muchísimo. El legado de Celia Cruz es imperecedero, eso no tiene discusión. A pesar del ostracismo en que el gobierno cubano, que él ha querido toda la vida tener, y a pesar de la censura, siempre lo que vale y brilla por luz propia, nadie lo puede apagar. Y voy a contar una anécdota. Yo soy de un pueblito de La Habana, que está a 16 kilómetros de la capital. Pero tenía la dicha de tener ciertos determinados amigos interesados en lo mismo que yo, en la cosa de la música y demás. Un buen día en la década del 90, posiblemente haya sido en el año 92, 93, ese amigo va a mi casa y me cita. A las 3 de la tarde vamos a estar en mi casa, que vamos a ir al reparto Panamérica, en Mazorra, que vamos a ver un video de la Sonora Matancera. Da la casualidad, ese amigo, ya fallecido, fue Elio Orobio Díaz, que fue el que hizo el primer diccionario de la música cubana, con censura, en contra de su voluntad. Muchas personas no saben eso, que ahí no aparece La Sonora, no aparece Vallejo, no aparece ninguna de las grandes figuras de Cuba, porque no se lo permitieron. Bueno, nos reunimos en su casa, cogimos la guagua y fuimos hacia el reparto Panamérica. Llegamos a casa de un chofer de la ruta 76, que es la guagua, una guagua que va de Santiago de las Vegas, mi pueblo, a La Habana. Nos reunimos y empezamos a ver el video del 65 aniversario de la Sonora Matancera. En ese video hay un coterráneo, hay un amigo personal de todos los que estábamos presentes, que se llama Huelfo Gutiérrez, en paz de cáncer, que murió en México. Era mi amigo personal. Ahí tuve la dicha de ver una señora con un vestido blanco muy bonita, con una voz maravillosa, que es la señora Gilda Miró, que yo en ese momento... ¿Lo vi en Cuba? Sí, lo vi en Cuba. Lo vimos en una forma como si estuviéramos planeando el acerto a un robo, a un banco. Es que hay que vivir esa sensación para saber lo que es eso, ¿no? No hay censura. Bueno, después que vimos aquello, nos quedamos maravillados. Fue por la primera vez que yo vi a Celia, a Vicentico Valdés, a Huelfo cantando Anacaona, a Celio González, toda una serie de cosas, y Gilda haciendo las presentaciones y demás. Eso fue aproximadamente en el año 92, 93. Yo llego al exilio en el 95. Y entonces aquí, como siempre me ha gustado mucho documentarme y oír radio, tuve la dicha, y voy a usar la palabra que no es mía, es una marca registrada, tuve la dicha amorosamente, amorosamente tuve la dicha de poder a oír esta señora por la poderosa, por la 670. Sí. Que fue donde yo, en el año 95 aproximadamente, con uno de esos audífonos, limpiando un parqueo, y todos los días la oía, todos los días. Hasta que ya después me pudo hacer el video, lo pude ver, pude, y ya, vaya, toda la obra que ella ha hecho, que es imperecedera también, porque es plausible que alguien haga eso. Con respecto a la parte que habló acá Anthony sobre Celia, hay un hecho de Celia que muy poca gente a lo mejor no sabe. Hay una cantante haitiano-cubana que ya murió, que se llamó Marta Jean-Claude. En un viaje a Haití, Celia conoce a Marta Jean-Claude y vio las cualidades vocales que tenía, y Celia lleva a Marta Jean-Claude a Cuba, y ella se radica en Cuba y se casa en Cuba. Eso públicamente en Cuba no se dice porque no conviene, pero está registrado en la historia. Yo creo que con el futuro, con el tiempo, pues Celia, Celia no está muerta, Celia vive, como dice Gilda, efectivamente Celia seguirá viva. Y para los cubanos también seguirá viva, porque va a ser, es una leyenda por sí, como decir Gatell, bueno, pues Celia tiene tanto valor, tiene tanta trascendencia, como otras grandes figuras que ha dado este continente. Yo quiero agradecerle a los hermanos colombianos. En Colombia todavía hay programas de la Sonora, Matancela y Celia todos los días en múltiples emisoras. Todavía. Una de las cosas que me faltó por decir es que posee una grabación de Gilda Miró, que es una maravilla, una entrevista que le hizo a Lucecita Benítez en el año 99, se la hizo por la 1360 AM, Lucecita en Puerto Rico y usted estaba aquí, sobre sus viajes a Cuba y demás. Eso lo posee, lo conservo, y para mí es un tesoro, no solamente por tener grabada la voz suya, sino por el contenido de la entrevista y todas las cosas que dice Lucecita ahí que son maravillosas. Importantísima. Yo exhortaría a todos los cubanos a que supieran, porque hay veces que se distorsionan algunas personalidades de figura extranjera, en este caso puertorriqueña, como Lucecita, que ha ido a Cuba. Pues nosotros los cubanos tendemos a ser un etiquetillado que es absurdo y Lucecita nunca ha sido comunista, por ejemplo, eso lo dice en esa entrevista de Gilda Miró. Lo otro que quiero decir es que hay un libro que también es muy sustancial sobre la vida de Celia y sobre la vida de la Sonora Matancela, que es la obra del fallecido doctor Héctor Ramírez Bedoya, natural de Medellín, que ahora en agosto se va a celebrar como especie de un simposio por su obra y todo el aporte que ha hecho a la cultura cubana, en este caso, porque él es un investigador, ha sido un acucioso investigador de la Sonora Matancela, y ahí hay una biografía que al decir del doctor Cristóbal Díaz Ayala es lo mejor que se ha escrito en sentido general de Celia. Y dice él que no es historiador. A veces yo necesito, quien es el compositor de alguna canción, se llama a Mario y enseguida me dice, oye, le escribió Tari, Tari, porque yo la necesito a veces para la radio. Bueno, pero perdóname, en Colombia sí hay un club matancero. Sí, como no, en Medellín tienen el congreso de los años de la Sonora Matancela. Yo estuve, el año pasado yo estuve. Lo que pasa es que desgraciadamente su presidente, que era Héctor, murió. Ahora Jaime Jaramillo se quedó a cargo de eso. ¿Quién? Jaime Jaramillo, nuestro amigo. ¿Ah, Jaime estaba presidente? Se mudó para allá. No, yo sé, yo sé, yo estaba en contacto con él, pero no lo hubiera en diciembre que yo voy para allá. Él quiere vivir en Medellín y estar en Miami, yo le dije, tú te mudaste para Medellín porque él quiere saber todo lo que está pasando aquí. Así que, otra pregunta. Esperanza. No, lo que quiero decir, que en la Cuban Heritage Collection de la Universidad de Miami, tenemos una pequeña colección de teléfonos. Comenzó cuando a Celia, la Universidad de Miami, le dio el honorario Ligui a ella, pues, de la música. Entonces, a mi asistente Gladys y a mí me pusieron al frente de estar con Celia desde ese día, todo el día, al almuerzo, cuando le pusieron la toga y el bidete y fuimos nosotros las que la vestimos. A ella me dijeron, y decía, ¿y esto cómo me lo pongo? Bueno, yo lo pongo. Fue cuando yo la conocí personalmente. Entonces, yo fui hasta hace poco la directora de la Cuban Heritage Collection de la Universidad de Miami. Y le preparé, después de la graduación de la ceremonia, que fuera a mí, al departamento nuestro, en la biblioteca, para que viera los ojos que yo tenía de Celia Club, artículos. Habían unos postcards que yo tenía, que eran unas caricaturas de Celia, que habían salido. Y fui sacando la cita de Celia y la puse en una mesa. Conocí a Ome con ella en ese momento. Entonces, nos invitamos a ir, que todavía el tabellón nuestro no estaba construido, porque estábamos en el noveno piso de la biblioteca de la Universidad de Miami. Me acuerdo que cuando nos montamos en el carro nuestro, que los estudiantes sabían que ella iba a ir. Entonces, estaban, que ella conocera personalmente. Entonces, cuando nos fuimos a parquear, vieron un grupo de estudiantes alrededor del carro. Entonces, yo lo empecé a decir, déjenla salir, déjenla salir. Porque no la dejaban ni salir. Y entonces, le dije a los muchachos, por favor, no le digan nada. Mi público es de público. Y el público que quiera verme, yo le doy un beso y un abrazo. Subimos a mi departamento, ¿te acuerdas? Y de dónde tú sacaste una foto chiquitica que yo tengo de Celia, muy jovencita. Y que se la había puesto él. Y entonces, le dije a Celia que yo quería sus papeles personales para que su persona estuviera dentro de la colección nuestra. Que es a donde vienen muchos historiadores y muchos, y bueno, todos los usuarios alrededor del mundo vienen a ver y a consultar nuestras colecciones. Entonces, me acuerdo que subimos y le habían acabado a ella de poner allá en Hollywood. Y tú tenías aquí puesto, hombre, el acopio, el recadillo. Y entonces me dijeron, no, Celia, porque yo quiero tu colección, hombre. Yo te voy a ir dando cosas, te voy a ir mandando cosas. Es más, hombre, quítate eso que tienes en la colección. Eso no hay que quitar de la colección. Así la colección. ¡Qué lindo! Y después me fue mandando cosas. Yo quiero darle las gracias, de verdad, a Esperanza de Barona, porque ha sido una persona que mantiene un gran centro también aquí en esta universidad. Y la colección de Celia, pues siempre está atrás de mí, a ver qué le doy, a ver qué le doy, a ver qué le doy. Ahora que supe que se retiró, me puse muy contento. Pero esta noche me la he encontrado aquí otra vez. Pero no, Esperanza, te quiero dar las gracias, de verdad, porque es algo muy importante y siempre lo menciono, que ese legado de Celia siga vivo, no tanto para todos nosotros que la conocemos, pero para generaciones por venir, personas que en realidad de aquí a 20, 30 años. Quiero comentarle algo brevemente. Celia, en este momento, la única artista latina que tiene una colección permanente en el Museo Smithsonian en Washington. No se ha hecho público todavía, se va a hacer público el próximo octubre, pero yo he decidido que la mitad de todas las pertenencias de ella, pelucas, zapatos, documentos, pasaportes, cartas personales, o sea, mitad de su vida pertenezca al museo más importante de este país. La única condición que le he puesto es que el día que nuestro país esté con un nuevo sistema democrático, pues que esa colección pueda viajar a Cuba o a cualquier ciudad de Cuba. Es la única condición que se le ha puesto. Así que la historia de la universidad es muy importante. Ahora mismo nosotros tenemos un programa en la Universidad de Miami, en la Human Rights Connections, tiene un programa para estudiantes que están haciendo sus tesis de doctorado de las universidades americanas y canadienas. Y hemos dado, a través de un grant que recibimos, el de la Fundación Bolsueca, traemos a los estudiantes que están haciendo sus tesis de doctorado sobre cualquier tema de Cuba. Y hay estudiantes que están haciendo cosas sobre música cubana y sobre el que vivimos. Entonces, de lo que tenemos, ellos están maravillados por lo que nosotros tenemos. Yo tengo otra colección de un amigo de Celia, Roberto Cazorla, que vive en Madrid, que tiene mucha correspondencia de Celia. Yo te voy a dar una idea. Pon un anuncio. Dile que hay muchísimas personas que deben de tener cartas de Celia, portales, que te las donen. Porque te lo juro que hay millones de personas que deben de tener cartas de Celia. Porque ella escribía mucho. Ella escribía mucho, ¿verdad? Y era la más fiel del correo de portales de Estados Unidos. ahora que tú tocas en ese aspecto yo tuve la dicha de conocer personalmente al compositor cubano o guardo algo que te llamó el favor o guardo me enseñó a mí postales que ya la vamos mando de distintos lugares del mundo por un año por la navidad sería oportuno alguien que pudiera llegar según tengo entendido la viuda de guardo ha perdido la cabeza pero si hacía algo de eso se pudiera recuperar porque todo eso pudiera engrosar un museo de esta colección por ejemplo mira hoy hay una señora que debe estar por aquí que me acaba de enseñar una autógrafo de celia y tiene fotos del velor y todos en una carpeta que me trajo mucho recuerdo a mí personalmente porque es una de las carpetas con las que nosotros empezamos a trabajar en la empresa de reme me hace muchísimos años los años 80 cosas como esa que la gente siempre quiere le es difícil darlo porque como tienen esa conexión con ella no quieren darlo de verdad hay gente que te dice te lo presto para que lo copies pero me lo tienes que devolver yo tengo una señora que tiene una colección de fotos muy lindas de cuba y la ha viajado a washington para que pueda escanear todo ese material que es muy importante y la señora no se le dijeron quiere almorzar yo no me separo de aquí de estas fotos hasta que no acabó y pasó siete horas sin comer o sea estaba allí para ello para ella eso es lo más importante de su vida yo le he donado a bueno le he prestado para que la escanea porque yo tengo como mil fotografías que van como parte de la colección que ya está donada para la universidad de miami se la doné y le dije las originales no quédate con las copias las originales van para esperarse es un comentario solo que quiero compartir yo salí de cuba en el 77 por supuesto cuando niña conocí a la canción pero salimos de la habana para que la vida y viví en israel diez años en israel en esos diez años no recuerdo haber escuchado nunca música ya no cubana ni latina ni peruana ni guatemalteca ni nada si acaso algo de no ni que ni tan siquiera fue la iglesia recuerdo que lo único que se comentó fue cuando españa ganó un festival de eurovisión con la canción aquella de eres tú que yo me acuerdo de todo el mundo de los edades y todo el mundo me preguntaba el otro día pues en la calle porque todo el mundo lo vio porque es para participar y me preguntaban qué quiere decir eres tú que es eres tú y fuera de eso nada de música cubano cosas de la vida a mi esposo pues lo nombran para las naciones unidas para trabajar en la república dominicana para desarrollar unos proyectos allá y de repente caigo yo en la república dominicana después de esos diez años en un mundo completamente distinto pues caigo allí y me acuerdo que llegamos un jueves y luego el periódico y el sábado había una presentación en un club no era un teatro grande era un club que ni me acuerdo ahora como se llama de celia cruz y yo dije a celia cruz esa es una cantante que yo veía cuando era niña vamos allá allá fuimos el asiento que yo cogí pegadito al escenario me acuerdo que le veía por los pies los zapatos era más lo que veía todo el tiempo era así porque era una tarima alta si hay algún médico aquí puede certificar cuántos minutos puede ser uno estar vivo sin respiración un minuto o dos a los tres ya hay años cerca yo les aseguro que esa mujer estuvo estando allí y uno de tres en una hora y media porque es una energía es algo tan fuerte que yo no recuerdo haber respirado es que no respiré me quedé todo el tiempo así mirándola como quien vea a dios y de verdad fue maravilloso después me enteré que en esa presentación ella se había partido no sé si el tobillo una rodilla no sé qué que tenía una bota que se hizo algo parecido para poder y ella cantó y bailó allí como si no pasara nada así que yo les digo y quiero decirle también usted no sé si se recuerda de mí que una vez nos entrevistamos que es referente a un libro que yo hice para niños de juan caimán ah claro si se acuerda con lucrecia y andy garcía con lucrecia y andy garcía y todo eso ya los libros están y yo delante de todos quiero decirles que el dedono pues los derechos de actor todo lo que saque para la fundación se da qué bonito déjenme decirles que yo di una conferencia en la universidad de jerusalén sobre la música cubana y teníamos todos los judíos allí bailando yo sé que esta noche es una sentencia de Celia pero debí mencionar su socio de la vida Pedro oh claro y él siempre está al lado de ella el gran apoyo yo siempre he dicho que no existió Celia sin Pedro ni Pedro sin Celia aparte de todas las cosas que puedan oír en la prensa amarillista especialmente veniendo de algunas personas muy allegadas todo el que conoció a Celia Pedro no puede pensar en los dos separados fueron una, yo le digo dos cuerpos, una sola alma un señor que se dedicó en vida y alma a Celia Cruz porque tú que lo has visto en muchas entrevistas y cosas ellos si tenían que levantarse a las 5 de la mañana aunque Pedro fuera diabético él estaba ahí al lado de ella o sea es un matrimonio que desafortunadamente ellos querían haber sido juntos, no pudieron pero la verdad que fueron unos, los dos fueron unos dos Quisiera añadir también que un buen punto que en el libro, digo yo que un mini tour parte igual de la vida y de la carrera de Celia fue Pedro me tomé que el tiempo, o sea, estuve bien claro en que teníamos que incluir incluimos fotos de ella con Pedro, no solo en el escenario pero fotos de vacaciones, fotos que nos tomamos cuando vamos a un parque cuando tuvieron de vacaciones en Hawaii o cuando fueron, cuando ya iban de vacaciones a México cuando se vivían ahí o en cualquier parte del mundo y hay series de fotos nada más que ella y Pedro de mano disfrutando de de compartir ellos como pareja eso es una gran parte también de los que era Celia y que era Pedro también o sea, era, ahí había un equipo Celia funcionaba también igual por ese gran componente que tenía que hacer Gracias, yo soy Silvia Pedraza de la Universidad de Michigan en San Árbol, donde Celia vino y dio dos conciertos, dos años tal vez en 1999 y... 98 98 y ella murió en que año? 2003 entonces 2002 en abril del 2002 fue el segundo concierto y quería nada más que compartir esto con ustedes porque fue claro otra pequeña esquina del mundo que ustedes no conocen bien pero ella hizo un gran impacto el primer concierto fue bellísimo fue en Hill Auditorium que es un auditorium enorme con una gran acústica y demás y claro, todo el mundo se levantó y empezó a bailar y esto y lo otro le dieron un certificado honrando la por no sé qué cosa y demás y aquello fue maravilloso el director de University Musical Society UMX después dijo que he had never seen Hill Auditorium rock como en el último año entonces la volvieron a invitar unos pocos años después a que viniera y en aquel entonces la segunda vez ya ellos sabían que todo el mundo se iba a levantar y a bailar y demás y entonces además el auditorium estaba bajo reconstrucción entonces lo hicieron en el estadio de Eastern Michigan University que queda cerquita en unos pocos kilómetros de Anarbor porque tenían ahí el estadio para que la gente se levantara y bailara en medio de aquello como lo hizo todo el mundo y por cierto una de las cosas tan lindas eso fue el 6 de abril todavía me acuerdo de la fecha fue en el otoño que le diagnosticaron la enfermedad y entonces murió el verano entrante así que tiene que haber sido uno de sus últimos conciertos fue lindísimo y al final ella dijo que ella quería que la canción por la que quería que la recordaran era Noches del Carnaval mi vida es un 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 carnaval pero en medio de todo aquello todo el mundo bailando que se yo dice Celia de la primera por cierto llevó a la vista también dice Celia que la Virgen de la Caridad nos lleve a todos para Cuba y empecé yo a llorar bueno nada para que quisiera que estuviera En simple hiciste un research sobre los Pedro Pan sí yo he hecho entrevistas con los Pedro Pan sí porque yo recibo una carta tuya que nunca te contesté pero cuando que ella yo estaba viejito desde el final y no tenía tiempo para contestar pero ahora sí te la puedo contestar Aline háblanos un poquito de la Fundación Celia Cruz el hoy lo mencionó brevemente que ustedes dan becas y eso explícanos un poquito más sobre eso la Fundación Celia Cruz para todos los que conocen a Celia personalmente yo me imagino que mirando en este cuarto Mari Culler y la señora Olga Cono pueden ser testigos de esto Celia era una persona que hacía demasiadas obras de calidad lo único defecto que tenía era que no las publicaba Celia no era de las que hacía una obra de calidad esta noche aquí y mañana se iba a la radio o a la televisión como hacen muchos artistas a publicarla nunca lo hizo yo desde que entré a su vida vi como Celia la llamaba número uno la liga contra el cáncer era una prioridad en su agenda pasando los años veo que artistas como muchos de los que trabajan hoy día pues cobran caché por menos caché pero cobran por hacer obras benéficas Celia no cobraba por hacer obras benéficas ni un centavo ella solamente le decía a la persona en el caso que fuera quien fuese págale a la orquesta que los músicos no tienen por qué hacer su obra de calidad porque ese es su trabajo pero a mi nunca me pagues ella se pagaba sus propios vuelos cuando era una obra benéfica o sea y yo en el 2001 le dije Celia no existe una fundación con tu nombre no se reconoce tu trabajo caritativo fundamos la fundación Celia Cruz ese especial de Telemundo que ustedes dieron en el 2002 todas las ganancias que generó el especial que fue un error de medio millón de dólares todo ese dinero ahí mismo fue para una fundación a los dos o tres días que se recaudó todo el dinero Celia en ese momento entendió que tenía que existir algo con su nombre y en ese en el 2002 pues una vez cuando la fundación se hace empezamos a trabajar mucho con la liga contra el cáncer y también la educación musical a estudiantes de bajos recursos es algo muy importante porque ella decía yo fui a Cuba ella decía muy sería los que lo conocían saben que tenía muy sentido del humor decía que era una negrita pobre allí en Santo Suárez y no tenía quien ojalá que alguien hubiera podido pagar el Conservatorio Nacional de Cuba de La Habana pero no lo tuve entonces pues la educación musical es algo muy importante en el Bronx en la ciudad de Nueva York tenemos una escuela de 400 estudiantes los cuales reciben becas de Celia Cruz así que todos los años hay 400 estudiantes que se gradúan bajo esas bajo la escuela Celia Cruz y en los últimos 6 o 7 años pues hemos añadido uno de los de los legados de la fundación también porque creo que creo que es algo muy importante para generaciones por venir y que de aquí a muchos años pues sepan nuestros hijos nuestros nietos quién fue esa mujer que salió de Cuba para el mundo le dejó de pertenecer a los cubanos para ser universal y siempre llevó la música de nuestro pueblo un estandarte muy alto una mujer que a 10 años de fallecida pues estamos haciendo cosas como esta están todos ustedes aquí y acaba de pasar la semana pasada pues me imagino que algunos hayan visto todos los programas de televisión la prensa internacional recordándola eso es algo muy importante han pasado otros artistas que han fallecido también y no pasa con ellos lo que pasa es que Celia sembró mucho y por eso estamos todos aquí esta noche yo creo que aparte de todas las maravillas que se han hecho aquí desde el punto de vista personal de ella y artístico yo creo que lo más importante de su vida fue el probarle a un régimen totalitario que destruyó que destruyó la historia de los músicos de la mejor época de la música cubana le probó delante del mundo entero con el auditorio del mundo entero el valor de esa música y de esos músicos cubanos y el poder mantener y el poder mantener la humanidad inclusive fuera de Cuba es verdad aplausos aplausos que era una historia sola con Pedro Nay y yo a un lado y siempre teníamos gente de la Embajada cubana en todas las conferencias cubanas nosotros los identificamos y sabíamos quiénes eran ellos pero siempre, siempre, siempre dijo la verdad de nuestro país dijo la verdad de Cuba, nunca se cayó nunca fue un artista que dijo no, yo no canto, Celia era una cantante política porque si te buscas en su repertorio no existe una canción de Celia que sea política pero sí decía la verdad de nuestro país donde quiera, lo mismo lo hizo en Tel Aviv que lo hizo en Chile, recibió a veces muchas amenazas cuando Elian en esta ciudad trataban de llevarse a Cuba, los conciertos nos los piqueteaban afuera de los teatros en Buenos Aires ni en Chile, o sea, eso tampoco mucha gente lo sabe sí fue la verdad de Cuba, fuera de Cuba eso sí tenemos que sentirnos muy orgullosos de ella más de su voz fue una voz de nosotros los cubanos en el mundo entero, la verdad, y gracias señora por traer eso a colación de verdad aplausos déjenme decirles que otro día por cien déjenme decirles que nosotros empezamos un programa aquí que se llama Grandes Leyendas Musicales y lo empezamos cuando murió Celia fue cuando decidimos nosotros decir oye, se está muriendo toda esta gente y hemos entrevistado 40 y no pudimos entrevistar a Celia pero esta noche estábamos haciendo a Celia qué casualidad más grande así que una vez a mes una vez que a dos meses estamos entrevistando y viajando para el centro de para el Q&A para ICAS estamos dejando la historia de estos grandes músicos cubanos y algunos que no son cubanos pero que tenían alguna o que tienen alguna relación con Cuba así que empezamos con que empezamos con que y después con Oca y yo yo quisiera compartir con ustedes algo ya que hemos tocado en la cubanía de Celia que obviamente nadie va a dudar de eso pero yo fui testigo tuve la la suerte de viajar con con el grupo que fue con Celia a Guantánamo la primera vez que iba a pisar suelo cubano o sea aunque fuera en Guantánamo y primero o sea fui testigo de su emoción en el avión ella y Pedro la emoción que llevaban porque iban a estar en Cuba nuevamente y todo eso cuando se bajó del del avión que lo primero que hizo fue besar la tierra y eso y después el día del concierto porque en realidad fuimos porque había un era el día cubano-americano que se celebraba en la base de Guantánamo no sé si todavía se celebra en aquellos tiempos todavía habían como 13 o 14 cubanos de los que estaban trabajando en la en la base de Guantánamo cuando el 59 y ellos se quedaron ahí y ese fue ese era el único acuerdo que había entre los Estados Unidos y Cuba que estos señores podían entrar todos los días a la base a trabajar y entonces el día este que se dio el concierto donde Celia cantó magistralmente como siempre y ella se emocionó muchísimo porque dos de estos señores que eran personas muy mayores ya también le llevaron discos que ellos tenían escondidos en su casa y le llevaron estos discos y le dijeron Celia esto esto es lo que te traemos para que veas que nosotros siempre te hemos recordado y ella o sea fue una emoción para ella tremenda y esto viene a colación con lo que hablaba él de que este régimen no pudo nunca opacar esto o sea estos señores que eran señores ya mayores tenían estos discos desde que Celia estaba en Cuba y ellos le llevaron los discos para que ella se los firmara y todo eso y bueno todo esto fue extremadamente emotivo el viaje en realidad en su totalidad fue muy emotivo para ella porque era Celia y para todos nosotros que estábamos allí también por primera vez y que además estábamos viendo lo de en primera persona lo que Celia estaba sintiendo solo quería compartir eso con ustedes ¿por qué no dice su nombre? ¿estáme lavando esto para Mario? Mario ¿y tu amigo? Osvaldo Joya Osvaldo Joya invitados de Omar ¿otras? Omar quisiera saber de los 400 grabados ¿qué están haciendo algunos de ellos en términos de sus experiencias musicales? bueno obviamente de todos no sé pero por ejemplo te puedo decir que hay unos 15 músicos que tocan con diferentes personalidades hay uno que toca con Andy García en una orquesta que se llama Cine Song hay otro que es el director musical de un cantante dominicano que se llama José Alberto el Canario y hay otra chica que ahora trabaja en la la escuela de música de Lima y es la directora de la escuela de música de la Universidad de Lima o sea no sé de todo la historia de todo obviamente pero de esto si te puedo dar contigo ¿qué tiene que hacer para tener con pocos recursos y a la misma vez tener talento? claro claro no y es una escuela solamente de música ellos están dentro de un plantel que se llama Lehman College en la ciudad de El Bronx en Nueva York y todos los que van allí son obviamente pues todos dirigidos a la música ¿alguien tiene educación? se llama Celia Cruz High School of Music High School of Music es una high school sí algunas preguntas más aprovechen esta gente yo solamente quiero decir Celia fue la única artista que hizo una donación para la estatua de José Martí que se encuentra en Nuevo León esa estatua la hizo Tony López aquí y yo personalmente me encontré con muchas personas todo el mundo dijo sí, sí, sí te mandamos sí, sí, sí te mandamos pero sé vamos a tener a las 11 de la mañana al doctor Manuel Fánchez Acosta que yo le llamo el médico de los artistas porque ya más tarde yo les diré cuántos artistas él atiende inclusive a mí después viene la hora digo yo la hora sabrosa después del mediodía vamos a tener de visita a mi gran amigo Jordi Pacheco y al director de la Sonora Rogelio Martínez de la Sonora de la Cancera claro Rogelio Martínez por favor no me amaron porque yo quiero que este programa hoy no sufra nada nada en su rating sino Gildas no me deja más y Radio Guadu no vuelve a confiar en mí así es que muchísimas gracias desde ahora porque yo sé que ustedes van a estar conmigo gracias que sería tú quien les habla a mí me decía Erice Rigón que es el director de lo que está ProWay que dice que ella y Roberto Toro son de los pocos músicos que mientras más vida se pone cantan mejor y esa es la verdad ella coge gana los siete el Latin Grammys y Grammys al final de su carrera que al final de la carrera en el caso de todo el mundo ya están agotados están diciendo que los dos son de Winnie los dos son de Winnie claro verdad que sí yo propongo que pongan si es que no tienen el CD de Yo Viviré de Yo Viviré si está tú lo tienes sucede podemos terminar el programa con eso si quiere bailar que baile antes de terminar yo de verdad que le quiero dar las gracias a todos por tomar su tiempo y recordar a esta gran mujer el tal de las gracias Eloy a esta gran mujer que tengo a mi lado a Anthony por trabajar en este proyecto tan lindo para mantener el legado de Celia y nada que es una mujer que pasará los años y seguirá seguirá viva porque hizo mucho y más que todo yo hablo como cubano dejó el nombre de Cuba en el mundo entero de verdad